En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele. Hoy quería contarles algunas de las historias de la vida de San Pedro Damián. San Pedro fue obispo y doctor de la iglesia allá por el año 1000. Si nos dejáramos guiar a veces por las apariencias de nuestros errores, serían enormes. La Divina Providencia sabe guiar nuestros pasos, aunque en tantas ocasiones no los sepamos apreciar. Así pensaría en el oscuro porvenir de este niño abandonado de sus padres, que llevaba la vida de un animalito, que cuando ya es mayor, un hermano suyo lo trata con gran crueldad y para que pueda comer, lo envía a guardar sus chanchos. Pero el Señor le dio un corazón de oro y unas cualidades nada comunes, que después todos sabrán apreciar. Va un día de camino y se encuentra una moneda de oro. Nunca había visto cosa tan preciosa y en lugar de comprarse algo para él, entró en una iglesia y con aquella moneda encargó que se celebraran misas por sus padres. Un hermano suyo, que era arcipreste en Ravenna, se encontró con él y lo tomó a su cuidado. Lo hace estudiar y pronto descubren en él cualidades tan extraordinarias que muy pronto llega a escalar en todos los puestos, tanto en la cátedra como en la iglesia. No pensaría en los que lo vieron llevar aquella vida infrahumana cuidando chanchos. Pronto fue elegido profesor en las más renombradas universidades, como Parma, Faenza, Ravenna. Pero abandonó este género de vida y pidió ser admitido como religioso. Pronto sus cualidades llaman la atención y es elegido por unanimidad superior de su monasterio. Es un modelo de observancia para todos los monjes. Sobre todo se distingue por dos cosas, su fervorosa y prolongada oración y también su penitencia. El papa, Esteban IX, le nombra cardenal. Se entregó a predicar por todas partes como legado de papas y reyes. Lo hacía con una elocuencia que arrebataba y convencía. El papa quiso tenerlo cerca y lo nombró obispo de Hostia. Escribe sobre temas candentes, innecesarios como el celibato, la virginidad, la entrega a Jesucristo. Dice cosas muy bellas sobre la Virgen María, a la que ama con toda su alma. Y como buen hijo extiende su verdadera devoción en todas sus correrías. Murió el 22 de febrero de 1072, agotado por sus trabajos. Vamos a pedirle hoy a San Pedro, Damián, también, que nos ayude a dedicarnos esforzadamente, tenés mente, a hacer cosas buenas. Cosas buenas por los demás, cosas buenas por los que tenemos cerca. Y vamos a pedir también a San Pedro, Damián, que podamos también todos morir agotados de haber hecho el bien. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.